¿Tiene curiosidad de la historia detrás del nacimiento de Etomi Hemohim? Se lo contaremos detalladamente desde ahora. Etomi Hemohim nació en el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea y se invirtió un total de 5 millones de dólares en investigación con la participación de investigadores en biotecnología. Angélica Gigas, Sinirium, Peonía. Se tardó 8 años en descubrir la combinación y la proporción óptima de estos tres ingredientes. En 2006 finalmente fue reconocida como la materia prima número uno que puede ayudar a mejorar la función inmunológica de forma individual. Etomi Hemohim nació de esta manera después de un largo periodo de investigación con un sabor fácil de consumir para todos. Al principio Hemohim costó mucho ser reconocido por mucha gente. Entonces apareció Etomi y comenzó a vender 30 paquetes a 70 dólares. Y cada vez que aumentaba las ganancias, el número de paquetes fue incrementado a 48, 54 y ahora a 60. Además, se bajó el precio a una décima parte. Gracias a eso, más consumidores conocieron Etomi Hemohim y ha conseguido establecerse como el Etomi Hemohim de hoy en día. Tras este nacimiento tan sorprendente, ¿cuál será el futuro de Hemohim? Solo para la inmunidad. Etomi Hemohim Etomi, concentrado de noni orgánico fermentado. La isla de Java se caracteriza por ser una zona pura dentro de las zonas montañosas de Indonesia. Es una de la isla dedicada exclusivamente a cultivo de noni orgánico. Hemos seleccionado los nonis más frescos que crecieron en el terreno volcánico lleno de minerales. Hemos utilizado el noni orgánico enteramente, cáscara, semilla y pulpa. Un total de 1.440 horas de fermentación con el compuesto de 7 lactobacterias que solo tiene Etomi. Materia prima obtenida de la naturaleza para un sabor más suave y un abundante aroma. 100% extraído a baja temperatura para minimizar la pérdida de nutrientes. Sin colorantes ni preservantes, sin edulcorantes ni saborizantes artificiales. Logramos capturar tanto el buen sabor como los nutrientes para la salud. Concentrado de noni 100% sin una gota de agua añadida. Un sabor saludable con la energía de la naturaleza. Ideal para cuidar de tu salud. Llena tu día con el sabor puro de la naturaleza. Etomi, concentrado de noni orgánico fermentado. Cada gota de miel tiene una historia. Por el camino que la naturaleza vibrante te conduce. Armonía creada por las flores de manuca y decenas de millones de aleteos. De las materias primas y puras de las flores de manuca. Un regalo de la naturaleza limpia producido por abejas sanas. Desde las materias primas a productos con MGO de alta concentración. Miel real hecha en Australia. Miel de manuca de Atomi que contiene la energía de la naturaleza al recolectar la gota a gota. Miel de manuca de Atomi que contiene la energía de la naturaleza. Juventud. Belleza. El deseo sin fin para despertar la perfección en ti. La evolución de la tecnología innovadora Tras varios años de investigación, además de dos avances innovadores sobre cuatro tecnologías principales de Atomy, nace Cuidado de la Piel Absolut Detén el reloj con Absolut Ingredientes naturales de alta potencia para la vitalidad de la piel, manteniendo la piel joven y brillante La tecnología inteligente de transferencia de cápsulas explora el rostro para darle con precisión código Absolut La ciencia detrás de la tecnología de Absolut descubre el potencial de la vitalidad de la piel El avance tecnológico de la ciencia de Atomy va más allá de las expectativas Revela los misterios de la piel perfecta con cada gota del cuidado de la piel Absolut Absolut Juventud Belleza El deseo infinito Absolut Tónico facial Absolut ampolla Absolut suero Absolut loción Absolut contorno de ojos Absolut crema nutritiva La esencia de evolución y tecnología Detén el reloj con Absolut Cuidado de la piel Atomy Absolut Cierra los ojos Después de 10 años de reputación Nace una nueva leyenda Atomy Cuidado de la piel De Fain Un prestigio de 10 años que continuará por 100 años más Belleza admirable Reputación impecable Atomy Cuidado de la piel De Fain Atomy Cuidado de la piel 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atomy Detergente. Gracias. 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 Para todos. Gracias. 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 Atomy Jabón. Atomy Jabón para Manos. Piel envejecida y deteriorada por los rayos ultravioleta. Más fácil. Más rápido. La mejor manera de proteger de forma segura. Atomy Protector Solar en Barra. Atomy Protector Solar en Barra es un producto innovador en comodidad y funcionalidad con las ventajas del protector solar normal. También es fácil de aplicar en el cuerpo. También es fácil de aplicar en el cuerpo y la cara incluso sobre el maquillaje. Es un producto innovador esencial para mujeres, hombres y niños. 5 beneficios de Atomy Protector Solar en Barra. Alto factor de protección de 50 más y protección ultravioleta 4 más protegen la piel de la intensidad de los rayos ultravioleta. Fácil de llevar y usar en cualquier momento, en cualquier lugar. Muy higiénico, ya que no se aplica con los dedos. La textura porosa se extiende uniformemente por dentro para atrapar el exceso de grasa y mantener la piel suave. Seca y lisa durante un periodo prolongado de tiempo. Los ingredientes cosméticos naturales fortalecen el poder de hidratación y ayudan a blanquear la piel. Protector Solar en Barra Protector Solar en Barra semitransparente no deja la cara blanca ni pegajosa, libre de grumos para aplicaciones más livianas, suaves y fácil de limpiar. Atomy Protector Solar en Barra es un potente protector solar con el mismo efecto de fuertes protectores solares. Hidrata la piel acompañado de un efecto de blanqueamiento que se experimenta al mismo tiempo. Atomy Protector Solar en Barra Protégete de los rayos ultravioleta, en cualquier momento y en cualquier lugar. Prueba Atomy Protector Solar en Barra 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 Había una vez un león llamado Alan en un prado cubierto de hierba. Alan se miraba en un espejo y notó su melena seca. ¿Cómo puedo ser más guapo y hermoso? Y de repente algo se le ocurrió. Entonces corrió al bosque. Estando en el bosque encontró unas semillas, como semillas de argán, semillas de meadowfoam, semillas de camellia, semillas de aguacate, semillas de macadamia y semillas de jojoba. Alan comenzó a extraer aceite de estas semillas para hacer algo especial. Incluso añadió un olor fresco a su receta, hasta que por fin creó este mágico aceite esencial de cabello. Después de bañarse, aplicó el aceite esencial a sus puntas abiertas. Luego se secó su melena. Al secarla, notó que se le convirtió en una melena suave y sedosa, que tanto quería. Y con esta hermosa melena sedosa y brillante, Alan se convirtió en el rey más guapo y atractivo del bosque. Una rica mezcla de seis aceites. Atomy, aceite esencial para el cabello. Atomy bramenna Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo estás? Atomy Fine Sim contiene tres vitaminas, vitamina B1, diotina y ácido pantoténico que te ayudarán con el proceso de absorción de nutrientes. Atomy Fine Sim participa en el metabolismo energético. Es un alimento funcional y saludable con vitaminas que te harán sentirte más ligero. Contiene un 30% de polvo de piña liofilizada. ¡I'm fine! Atomy Fine Sim 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 ¡Suscríbete al canal! Los vasos sanguíneos se contraen por las bajas temperaturas. Déjame contarte algo sobre el Alaska E Omega 3. En Alaska, donde el glaciar está cubierto por un volcán, hay una variedad de peces vivos en el mar frío y limpio. Y existe uno llamado Abadejo de Alaska. Debido a su bajo nivel en la cadena alimenticia, contiene pocos contaminantes como metal pesado o mercurio y disruptores endócrinos como dioxina. Atomy está comprometido con tu salud. Y ahora presenta Alaska E Omega 3 para mejorar tu salud. Al tomar solo dos cápsulas al día, ingiere 700 miligramos de EPA-DHA. Hemos eliminado el olor de los peces con alta tecnología de refinación del aceite. Y se puede ingerir mucho más fácil incluso por niños, debido al pequeño tamaño de las cápsulas. También añadimos vitamina E, que protege las células del oxígeno dañino junto con la cúrcuma como material complementario. Simplemente, toma dos cápsulas al día. Alaska E Omega 3 es una excelente opción que te ayudará a mejorar los típidos neutros en la sangre y la circulación sanguínea. ¿Qué tal si pruebas Atomy Alaska E Omega 3 para una vida más saludable? Atomy, te ayuda a mantener tu salud. Atom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!